Y cuánto daría por gritarle nuestro amor Decirle que a cerrar la puerta nos amamos sin control Que desvirtemos abrazados con ganas de seguir amándonos Pero si en realidad no acepta nuestro amor Pero si en realidad no acepta nuestro amor Siempre, siempre, con mirada siempre nos damos todo el amor Hablamos sin hablar, por el silencio nuestro andar Amigos simplemente amigos y nada más Pero no sabe en realidad lo que sucede al reloj Si cada que llegamos la noche finge un adiós Y cuánto daría por gritarle nuestro amor Decirle que a cerrar la puerta nos amamos sin control Que desvirtemos abrazados con ganas de seguir amándonos Pero si en realidad no acepta nuestro amor Siempre, siempre, con mirada siempre nos damos todo el amor Hablamos sin hablar, por el silencio nuestro andar Amigos simplemente amigos y nada más Pero que sabe en realidad lo que sucede al reloj Si cada que llegamos la noche finge un adiós Y cuánto daría por gritarle nuestro amor Decirle que a cerrar la puerta nos amamos sin control Que desvirtemos abrazados con ganas de seguir amándonos Pero si en realidad no acepta nuestro amor Simplemente amigos mi amor Y nada más Y cuánto daría por gritarle nuestro amor Decirle que a cerrar la puerta nos amamos sin control Que desvirtemos abrazados con ganas de seguir amándonos Pero si en realidad no acepta nuestro amor Pero si en realidad no acepta nuestro amor No se en realidad no acepta nuestro amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video